... ... ... ... ... ... Cojones, ahora. No es un porte muy grande, por lo cual está todo compacto. Entra comillas. ¿Estás cansado? Ahí está. No tendrías que haber pedido. 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 No hubiera sido buena si no fuese que estaba rodeado de peña. Va a hacer lo mismo. Va a hacer exactamente lo mismo, pero... ...desde otro punto de vista. ¡Eh! ¿Quién ha disparado? ¡Eh! ¡Oye! No te comunes ahí. ¡No puedo! ¡No puedo. Y ya volvemos a estar en sigilo. Ya es... ¡Sante! ¡Vola! 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 ¡Vamos a este pavo! ¡Vamos a este pavo! ¡Vamos a este pavo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Naika, por eso me encontró el centurión. Tiene una lista. Una lista que hay que arrebatarle. Patrulla las torres periféricas. Averigua qué información tiene y a cuántos más podemos salvar. Por Egipto. Por un Egipto libre. Por muchas más victorias. Esta misión ha sido un 2x1. Por un Egipto libre. Por un Egipto libre. Morías, parece que vas, matatuta. ¡Vale! ¡Si es mi Hermes! Bien, buen chico. Vuelve con tu dueño. Hermes. Esta noche tendrás el mejor heno y la mejor yegua, viejo amigo. El intendente se lo dio al centurión del Fuerte del Este. Pero no volverá a reclamarlo. ¡Esos fuertes! ¡Nos roban todo lo que tenemos! Bueno, tú y yo. Vamos a criar una estirpe de campeones. ¿Verdad, muchacho? Toma tu recompensa, amigo. Y bien merecida. La aventura que a mí me gusta es la de... Vale, ahora lo que vamos a hacer es completar Marmarica. Vale, ahora lo que vamos a hacer es completar Marmarica. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es me hizo unos afrocibles! ¡Ah! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, era justo en la puerta ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la puerta! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Es gracioso, porque aquí es casi todo farmeo, en el Odyssey es casi todo combate, y en el Battle Hala es casi todo mirar. No, no, no. No, no, no.